Muy buenas tardes a toda la República Dominicana. Estas imágenes y esta caravana que conduce hasta el Palacio Nacional al excelentísimo señor Nak Jong-li, primer ministro de Corea del Sur, quien está llegando en este instante al Palacio Nacional. En la Casa de Gobierno, el primer ministro de Corea del Sur estará accesando al Palacio Nacional, donde será recibido por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y por el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado. La Guardia Presidencial ha dado el toque de llegada del primer ministro de Corea del Sur. Ahí ven ustedes en primer plano saludando al equipo de protocolo tanto del Palacio Nacional como de Cancillería. A continuación va a ascender las escalinatas del Palacio Nacional, donde le reciben de manera formal el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, y el señor ministro de la Presidencia de la República, Gustavo Montalvo. Una vez en el interior del Palacio Nacional, el señor Nak Jong-li será conducido al despacho del señor presidente de la República Dominicana. Ahí ven ustedes los ministros que acompañan al canciller de la República, a don Gustavo Montalvo. En este instante están en el atrio central del Palacio Nacional y van a conducir al primer ministro de Corea del Sur, al despacho del licenciado Danilo Medina, presidente de la República Dominicana. Ahí ven ustedes las imágenes de los pasillos interiores de la Casa de Gobierno con la delegación del primer ministro de Corea del Sur y la delegación que corresponde al país que recibe al primer ministro, los funcionarios de Cancillería y los ministros de la República Dominicana. Este intercambio de relaciones bilaterales de cooperación y de intercambio pujante fue establecido el 6 de junio de 1962, cuando Corea del Sur y República Dominicana establecieron relaciones diplomáticas provechosas. Por décadas se han expresado vínculos diplomáticos de cooperación que han sido satisfactorios y se han fortalecido con programas de intercambio de conocimientos. Según el Centro de Importación e Inversión de la República Dominicana CIRD, el valor de las exportaciones desde el país hacia Corea del Sur han mantenido una senda de crecimiento constante. 719.49 millones de dólares en intercambio hasta 2014. El CIRD está resaltando ante la visita del primer ministro que el intercambio comercial entre República Dominicana y Corea del Sur registraba en el ejercicio de los últimos cinco años unos resultados que ascendían al monto de 719.49 millones, como ya hemos explicado. Esto arroja pues una tasa acumulada de 42.72% entre 2001 y 2006. Estas relaciones con la visita del primer ministro Nak Jong-li, primer ministro de Corea del Sur. Se facilitan los intercambios de expertos, las investigaciones, adiestramiento de personal científico. Además, el funcionario agota una agenda en la República Dominicana que le va a llevar a las 5 de esta tarde a una visita guiada por la ciudad colonial. Plaza de España, Fortaleza Osama, Panteón Nacional y la Catedral Primada de América. Su salida del país está prevista para las 8.36, cuando estará abordando un vuelo de regreso a su país. El presidente de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina, aquilata esta visita a la República Dominicana del señor Nak Jong-li. Ahí vemos cuando el jefe del estado le recibe a las puertas de su despacho. Saluda a los integrantes de la delegación y son inmediatamente acomodados en la sala donde habrán de compartir tanto el primer ministro de Corea del Sur, sus delegaciones correspondientes, y el señor presidente constitucional de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina. Las exportaciones de prendas y complementos de vestir, cobre y manufacturas, preparaciones alimenticias, herramientas y útiles de cuchillería, sombreros, aluminio, aparatos de óptica y preparaciones de hortalizas y frutas mantienen un crecimiento significativo y son la respuesta a estas relaciones que se destacan desde el 9 de abril de 1968 a fin de que se puedan desarrollar entre ambas naciones relaciones en los campos de la cultura, el arte y la tecnología. El desarrollo de importantes programas que benefician a ambas naciones son llevadas a cabo por ambos gobiernos. La mañana de este día jueves 15 de marzo, el primer ministro, excelentísimo Nak Jong Lee, llegó al altar de la patria y luego ha hecho una pausa en sus actividades hasta esta hora, 4 de la tarde. Algo menos de las 4 de la tarde, se ha adelantado unos minutos, la visita, pero todo estaba previsto y estuvo previsto para que la guardia presidencial pues en la escalinata del Palacio Nacional, en la parte frontal, recibiera al primer ministro de Corea del Sur. Están reunidos en la oficina de trabajo del señor presidente de la República Dominicana y aquí ven ustedes bajo un cielo azul, precioso, sol brillante, la cúpula y la fachada frontal del Palacio Nacional. una hermosa estructura que alberga los principales estamentos de mando de la República Dominicana. Esta es la Casa de Gobierno desde donde despacha los asuntos de Estado el señor presidente constitucional de la República Dominicana. Ven en el tope nuestra bandera nacional, los colores, el escudo al centro de la Cruz Blanca que identifican la dominicanidad. Tienen ustedes una vista panorámica de la Casa de Gobierno, majestuosa estructura desde donde dimanan las directrices para los gobernados. aquí muchas instituciones del Estado despachan como habitualmente lo hace el señor presidente constitucional de la República Dominicana. Algunos ministros pues tienen en esta Casa de Gobierno sus despachos en áreas contiguas a las del jefe del Estado. Corea del Sur y República Dominicana en el afán constante de continuar estrechando relaciones de beneficios para ambas naciones. Con estas imágenes nos vamos despidiendo y volveríamos a estar con ustedes si es que acaso se produce alguna declaración conjunta tanto del primer ministro excelentísimo Nak Jong Lee primer ministro de Corea del Sur y el excelentísimo señor presidente de la República Dominicana licenciado Danilo Medina. Aguardamos mientras agradecemos a ustedes que estén pendientes de esta importante visita a la República Dominicana.